Con el compromiso de ayudar al sector pecuario y a los productores a ser más eficientes, la multinacional Cargill inició operaciones en México en 1965, invirtiendo en las comunidades locales a través del desarrollo económico y en entrevista para Porcicultura.com, Gustavo Lara, gerente de desarrollo de negocios, nos platicó la forma en cómo trabajan con la industria porcícola mexicana, las tendencias que observan en el sector y la forma en cómo hacen sinergia con los porcicultores. Realmente la industria porcícola, sobre todo en México, es nuestro segmento más importante. Lo que intentamos es acompañar a ese productor para que pueda lograr las metas que ellos tienen. La primera tendencia que observan es el tema de los tratados comerciales con los que cuenta México. México es el país con más tratados a nivel global, eso es lo que le permite a la industria es poder llevar sus productos a muchas partes del mundo de forma competitiva. La segunda es el ingreso per cápita con el que cuentan los mexicanos. La segunda tendencia es el ingreso per cápita en México, definitivamente ha subido históricamente y eso lo que permite es que las personas cada vez puedan consumir no solamente más proteína, sino proteína de mayor calidad. Mientras que la tercera es la posición que pueden asumir los productores penetrando en los mercados de retail modernos. No es lo mismo que un productor intente vender en un mercado local o intente vender en una central a venderle a una gran cadena mayorista o a una cadena de supermercados. Los estándares desde el punto de vista de escala, de trazabilidad e inocuidad son otros. La producción de carne de cerdo hasta febrero de este año ya cifra en México un incremento de 5.2% y por este tipo de cifras de crecimiento, desde la gerencia de línea a cargo de Yidú Uribe Alpizar, nos señalaron que su nueva campaña de trabajo, de comunicación y de acercamiento tiene la intención de hacerle ver a los productores una de sus cinco grandes metas, que es la de crecer de la mano con sus clientes. Cuando hablamos de crecer con los clientes no se trata de que Cargill crece a través de sus clientes, si tu sueño es crecer tu negocio, si tu sueño es duplicar tu negocio, si tu sueño es crecer la granja, si tu sueño vamos a acercarnos, vamos a platicar, vamos a trabajar en sociedad y vamos a ver de qué forma Cargill puede ayudarte a que este negocio prospere y a que este negocio camine. Por otra parte, Armando Hernández, consultor de ventas de Cargill, nos platicó que la comunicación con los clientes es muy importante, porque a través de esta ellos pueden diseñar un traje a la medida. Nosotros no llegamos con un portafolio de productos en donde podamos decirles, sabes qué, tengo esto para ayudarte. No, nosotros hacemos primero una revisión formal de toda su granja y en base a esa revisión formal les decimos, te podemos ofrecer esta solución a tu problema. En Cargill tienen un compromiso. Está comprometida con el sector por círculo mexicano. Un objetivo. Lo que queremos dejar en la mente del productor es que no está solo. Y una visión. Pero queremos que confíen en nosotros para su prosperidad. Amigos de Porcicultura.com, a través del acercamiento con Cargill, ustedes pueden hallar en ellos una oferta que, como bien dijeron, se adapte a su medida. Un proyecto que se adecue a sus necesidades o bien un sueño que pueda despegar con las salas de trabajo que desde la multinacional puedan aportarles. Pero la intención es esa, hacerte ver claramente que no hay imposibles. Si lo sueñas, lo podemos hacer. No nos pierdan la pista para seguir de cerca el trabajo que realizan desde Cargill y estén muy atentos a los próximos lanzamientos, porque seguramente encontrarán algo que sea de su interés. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima.